Bueno, pues ahora seguidamente vamos a dar la palabra a Hipólito Collado. Hipólito es el jefe de la sección de arqueología de la Junta de Extremadura. Cuenta con más de un centenar de publicaciones en arte rupestre, la más reciente del 2018, Jampas, Manos del Pasado, catálogo de representaciones de manos en el arte rupestre paleolítico de la península ibérica. También actualmente coordina el inventario de arte rupestre de Extremadura. Como saben, a finales de los años 90 se publicaba la monografía Mal travieso, el santuario extremeño de las manos, que suponía una importante aportación para el conocimiento de esta cueva. Han pasado más de 20 años y ahora Hipólito nos va a ofrecer una apuesta al día y una visión del conjunto parietal de la cueva de Mal travieso notablemente diferente a la que fue publicada hace ya más de 20 años. Te doy el turno de palabra a Hipólito. Disculpa, pues estoy poco acostumbrado a este tipo de eventos en digital. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este evento. Y como bien ha introducido Juan José, voy a poner, voy a hacer una apuesta al día, ya que prácticamente se cumplen 20 años desde la publicación del libro que tienen ustedes en pantalla, Mal travieso, el santuario extremeño de las manos, y un poco ver qué ha sucedido durante este lapso de tiempo en el proceso de investigación aquí en mi región. El libro ya en 1999 supuso un avance muy notable, muy notable en el sentido de que incrementó notabilísimamente el número de manifestaciones conocidas. Aquí en este cuadro tienen ustedes un comparativo entre las tres últimas catalogaciones, la última que hizo Carlos Callejo en 1970, los estudios que fueron realizados por José Luis Sánchez Trián en los años 80, y haciéndose un comparativo pueden ver ustedes cómo se incrementa progresivamente el número de manos hasta una cantidad de 69. ¿Qué tuvo de innovación, de aporte, este trabajo hecho en la década de los 90, a finales de la década de los 90? Bueno, pues en primer momento la utilización de soportes de documentación digital bastante avanzados, vídeos, fotografía, se empezó, se usó de forma sistemática la fotografía fuera de espectro visible, en rango fuera de espectro visible, especialmente la fotografía infrarrojo, y por primera vez en Maltravieso fueron documentadas representaciones pintadas de fauna que hasta el momento habían pasado totalmente desapercibidas en estudios precedentes. Por supuesto, eso implicó una nueva distribución del arte conocido en la cueva de Maltravieso, extendiéndose mucho más ampliamente de lo que había sido hasta ese momento conocido, y además de ese incremento muy notable en el número y representación de las figuras conocidas hasta ese momento, se añadieron una serie de estudios y análisis vinculados con el carácter de análisis numérico de las representaciones de manos para determinar el posible exceso o la altura de los individuos que las realizaron, y se concluye además estableciendo una secuencia cronológica o diacrónica de todo el conjunto figurativo de la cueva de Maltravieso, el cual se estructura, como están viendo aquí en este cuadro, que también se publicó en ese libro, en seis fases diferentes, desde el Aroñaciense medio final hasta la fase, etapas finales del Magdaleniense. Bien, hasta ahí, eso es lo que se da de sí aproximadamente a finales de los años 90, principios del siglo XXI, el arte rupestre en la cueva de Maltravieso. Eso impulsa una serie de estudios en otros entornos para tratar de documentar o ampliar la nómina de lugares conocidos con arte rupestre en la provincia, en la región de Extremadura, en la comunidad autónoma de Extremadura, y voy a exponer a partir de este momento cuáles son los resultados de, en esa primera década del siglo XXI, que nos mueven a conocer otros enclaves con arte paleolítico. El primero de ellos, por supuesto, fuera de contextos cavernarios, el primero de ellos es el de la cueva de la Minerva, el abrigo de la Minerva, en Garlitos, en la zona suroriental de la provincia de Badajoz, en el área de la Serena, donde por primera vez en una cueva de granito, en un cobacho, más que cueva, un abrigo con soporte de granito, de aquella importancia, fueron documentados, grabados, que hemos atribuido a momentos de cronología finipleitocénica. En este caso, aquí tenemos un detalle de la representación de ese bóvido que está aprovechando la parte superior de un agretamiento natural para completar la figura con el cuerno. Otro de los conjuntos importantes paleolíticos fue el de la Minadibor, que se descubrió a finales de los años 90, pero se estudió de forma más detallada durante la primera década del siglo XXI, durante el 2000 al 2005. Hay un importante conjunto de figuras grabadas, de cronología también paleolítica, con presencia de una representación que ha sido identificada como un posible osetno, una figura de un oso infantil, y algunas otras representaciones también de cérvidos, de caballos y de ciervas. En este conjunto, es un conjunto de pequeño tamaño, pero de una calidad y de un detallismo impresionante. Y otro gran conjunto que fue estudiado en el marco de los trabajos de estudio de impacto ambiental, de las medidas correctoras en la construcción de la presa de Alqueva, fue el conjunto del Molino Manzanes, donde al margen de... Fue documentado un conjunto también de arte paleolítico, finiflextocénico también, todo grabado, estáis viendo con las representaciones clásicas de fauna, de la zona meseteña, del sur peninsular, caballos, aquí tenéis otra representación de caballos, siempre una buena parte de ellos interrumpidos por los trazados piqueteados de cronología holocénica, de grabados post-paleolíticos, representaciones de ciervos, como venía comentando antes, igualmente veis como la zona del hocico, la zona del morro, está rota, está superpuesta por un piqueteado, por una figura circular de época post-paleolítica, o representaciones de bóvidos, esta estupenda representación de un bóvido en perfil absoluto, con todo el ojo de detalle. Aquí tenéis la calidad técnica de la representación, que fue realizada aquí en el Molino Manzanes, y con esto terminamos el conjunto hasta ese momento, en esa primera década del siglo XXI hasta el 2010, prácticamente eso es lo que dio de ser la investigación, y hasta el día de hoy no hemos sido capaces de localizar nuevos conjuntos de arte paleolítico en la comunidad autónoma. Por mucho que lo hemos buscado, al contrario de lo que ha sucedido con el arte post-paleolítico, que sí que ha sido posible documentar, multiplicar por diez el número de lugares conocidos con arte esquemático, no nos ha pasado lo mismo, no nos hemos tenido la fortuna de documentar nuevos conjuntos con arte paleolítico, hasta recientemente donde los trabajos de acompañamiento de las obras públicas en el entorno de la Coba Maltravieso, los estudios de geofísica que se están haciendo en esa zona, una zona en franca espacio en urbanística, pues nos han permitido documentar, en este caso con la construcción de la nueva ronda a suroeste de la provincia de Cáceres, el trazado sureste, pues una serie de nuevas cavidades vinculadas, por supuesto, al cariérgico de cacereños. Aquí las tenéis, son cuevas de un cierto desarrollo, con un potente crecimiento talasmítico, y donde, bueno, os digo que son de reciente descubrimiento, el hallazgo fue a finales del año pasado, este año con los problemas que ha habido de coronavirus y de aislamiento, no hemos podido desarrollar en profundidad los estudios, pero estas cuevas sobre todo se caracterizan y son muy importantes por una enorme acumulación de fauna fósil a modo de cubiles repartidos por toda la cavidad, os estoy poniendo algunos ejemplos, conservada in situ y totalmente en superficie, aquí tenéis una cabeza de un bóvido, completa prácticamente, a un cráneo de una hiena, y donde veis que aquí os señalo restos de industria lítica, también en superficie, que se han conservado, aquí tenéis otra especie de industria lítica, y donde en algunas zonas, en paredes, hemos encontrado huellas, restos de antorchazo, y lo que pudieran ser las primeras evidencias, aquí tenéis dos trazos, aquí un trazo en negro, de lo que pudiera ser alguna manifestación de arte parietal. Insisto que son hallazgos muy, muy recientes, estamos en una fase muy inicial de los trabajos de reconocimiento de estas cavidades, y esperemos que en poco tiempo, en un futuro próximo, podamos dar más detalles de estas nuevas cavidades y de lo que puedan dar de sí, desde el punto de vista tanto arqueológico como desde el punto de vista parietal del arte roqueza, que pudieran tener conservada. Volviendo a la cueva de Maltraveso nuevamente, se ha seguido trabajando y hemos incorporado una serie de análisis y de estudios que completan a lo que ya se hizo en el trabajo de Ripoll, y el mío propio, y de don Eduardo también, en los años 90. Se han hecho nuevas topografías de detalles de la cavidad que nos han permitido ajustar con gran precisión el posicionamiento de los paneles con manifestaciones gráficas, situar la cueva en el entorno urbano con exactitud para prevenir posibles afecciones provocadas por lo que ya hemos estado viendo, desde el propio desarrollo urbanístico de Cáceres. Se ha trabajado con geofísica, en este caso, aquí tenemos los trabajos de microgradimetría, tanto en la cueva como en el entorno, en este caso dentro de la cueva, para determinar si era viable o no la existencia de un acceso por la zona final de la cavidad, la sala de la chimenea, en este caso veis que no existió nunca, que hay que descartar esa hipótesis que es necesario, nunca existió un acceso por la zona final de la cavidad, y después, en colaboración con otros múltiples organismos, especialmente con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, una serie de análisis de todo tipo vinculados a la mejora y el estado de conservación de la cavidad, caracterización geológica de los soportes parietales desarrollado por José Vicente Navarro, ASCOM, donde se pone de manifiesto la fragilidad, la enorme fragilidad que tienen los soportes parietales al estar unidos las capas de calcita que soportan el arte rupestre con la roca encajante mediante cristales de aragonito, análisis, por supuesto, de contaminación microbiológica, análisis de ramas, micro ramas para caracterización de pigmentos de in situ como con recogida de muestras. En este caso, aquí tenéis las pruebas de uno de los ramas hechas sobre las que consideramos nosotros manos en técnica mixta, donde las figuras que estaban hechas en positivo, en blanco, pues en efecto son representaciones de pintura realizadas con fosfatos y después análisis también de los conjuntos parietales vinculados a diversos proyectos, el más reciente también lo ha citado Juan José Guardón antes, ha sido este de Jampás, donde hicimos un nuevo recorrido completo, un nuevo análisis total utilizando técnicas de registro digital, de fotografía digital y de forzados y tratamientos en falso color de la totalidad de la cuadrada del travieso. Se hizo también un levantamiento digital tridimensional de las paneles con arte rupestre, en este caso de las manos, que nos ha permitido tener modelos digitales perfectamente mesurables, medibles, que son puestos, que pueden ser puestos a disposición de cualquier persona para realizar análisis de las representaciones. Si no me equivoco, voy a intentar que veáis lo que es la página esta de Jampás, por ejemplo. Aquí tenéis un poco, no sé si la estáis viendo, creo que sí, estáis viendo lo que es la herramienta donde podéis cambiarle la iluminación, es un elemento interactivo donde podéis tomar mediciones, aquí tenéis la posibilidad de medir, de tomar las mediciones entre dos puntos de las manos, ya estáis viendo aquí, por ejemplo, la distancia de esa, o donde podéis incluso tener las vistas en correlación, cambiar la visibilidad de la representación y tener la vista en falso color. vuelvo nuevamente a la presentación y este conjunto, toda esta serie de análisis es lo que nos ha dado una visión completamente diferente a la que teníamos respecto a la anterior que habíamos publicado en el año 99, la que se publicó en la pornografía del año 99 y a día de hoy este es el resultado del trabajo que hemos desarrollado. En total tenemos 137 figuras individualizadas, tipo, si lo tomamos como elementos individualizados nos vamos al número de 350, de las cuales 59 son manos, se han descartado 10 representaciones de las que ya estaban publicadas por diferentes causas, se ha incrementado notablemente el número de animales conocidos que ha pasado a 16 y sobre todo se ha ampliado muchísimo el número de motivos simbólicos añadiendo figuras o tipologías que no estaban documentadas como las retículas, los discos soplados, las cazoletas, etcétera, vamos a ir viendo un poco toda esta nueva figuración. Por supuesto, se han realizado estudios de detalle de cada una de las manos conocidas, de las 59 manos conocidas hasta el momento. Esto no quiere decir que sea un número definitivo, es posible, a lo mejor que con el avance de las técnicas de registro digital la situación pueda cambiar. Actualmente lo que se está haciendo es el tratamiento digital en tres dimensiones, un tratamiento digital en falso color para obtener una mejor calidad de las representaciones de la mano y un calco para incorporarlo a la monografía, un calco de los trabajos. No solamente se analizan desde el punto de vista de la realización de nuevos calcos, de nuevas reproducciones, sino también análisis técnicos. Aquí estáis viendo en este caso cómo en esta mano el halo soplado que rodeaba al negativo de la mano fue literalmente borrado en este espacio. Estáis viendo aquí cómo se fue literalmente limpiado y cómo posteriormente en ese mismo espacio fueron dibujados, fueron impresos una serie de puntos también en rojo o la interacción entre los soportes con representaciones paretales y la propia cavidad, la visibilidad que ofrecen los diferentes paneles en el entorno de la cueva en función de la dirección de avance o si vas entrando hacia el interior de la cavidad o si vas saliendo la interacción de estos paneles con respecto a las diferentes fallas de la cueva, zonas peligrosas, zonas con agredamientos, etcétera, y también estudios de carácter métrico como los que están desarrollando actualmente en el marco de su tasa estructural Belónica Fernández Navarro sobre la identificación sexual a partir de las mediciones del tamaño de las manos con una cueva de mal travieso que unos datos tremendamente interesantes que serán incorporados a la monografía que se está preparando. Ya os he dicho que una de las incorporaciones más importantes respecto a la monografía de 99 ha sido la identificación de un gran número de elementos de fauna, de representaciones de fauna, principalmente grabadas, aquí está viendo esta representación de una cabeza de un caballo, una magnífica cabeza de un caballo que aparece en la sala de las chimeneas que encaja perfectamente con las tradiciones estilísticas del sur de la península ibérica, con el moro, palomas, etcétera, con la meseta por supuesto la cobera griega y la zona de escural. Aquí tenéis otra de las nuevas representaciones de caballos que han sido localizadas también en la sala de las chimeneas junto con no aparece solo la representación del animal, el perfil del animal, está acompañado de una serie de símbolos de carácter rectangular, cuadrangular, como estáis viendo en la imagen en el calco digital. Otra representación en este caso de una cierva con unos conceptos de carácter trilineal que estáis viendo ahí en su concepción y que encajan muy bien con estos hocicos, estos morros alargados, con los conceptos estilísticos que vemos en la cueva de Pileta o en la propia cueva de las Dales. Otras representaciones también inéditas hasta la fecha, esta posible cabeza de caballo que tenemos aquí y una cabeza en perfil absoluto que aparece aquí en la zona inferior izquierda de ese mismo panel en la área de la serpiente. Aquí tenéis un detalle de esa cabeza la zona de la frente la quijada muy marcada y la zona del pecho que posiblemente han pasado desapercibidas al estar muy enmascaradas por los grafitos de época posterior de época contemporánea que se realizaron durante la fase en que la cueva estuvo abierta y sin ningún tipo de protección. No solamente aparecen representaciones grabadas y de faunas usando tratamientos de falso color aquí tienen ustedes como hemos podido identificar una posible representación de una cabeza también de un equido de un caballo con nuevamente la quijada muy marcada esa primera en escalón hocico muy alargado de un estilismo arcaico desde mi punto de vista y a ese conjunto figurativo de zoomorfos que hemos estado viendo le añadimos en este caso o le incorporamos una notabísima representación de elementos simbólicos que hasta la fecha no habíamos o habían pasado bastante desapercibidos no habíamos incorporado en anteriores catalogaciones en este caso como ven una serie de cazoletas de cazoletas que aparecen en un panel en la zona de la sala de la chimenea discos soplados que nunca habían sido tampoco documentados que nos marcan dentro de una tradición del arte paleolítico que tiene encajes en el ámbito cantábrico por supuesto en una cantidad enorme de cavidades del horizonte paleolítico marcas puntos negros trazos pareados que también habían pasado completamente inadvertidas y todo ese universo de pequeñas manchas rozaduras tocamientos fratamientos como que quieran ustedes definirlo bien realizadas por acción de flotar como por soplados que están repartidos por la mayor parte de la cavidad que estamos tratando de identificar que estamos tratando de poner en relación con la topografía de la cueva y en relación con el resto del conjunto rupestre paleolítico quizás esto sea una de las novedades más importantes porque hasta hace muy poco todo este mundo simbólico había pasado completamente desapercibido no voy a entrar ya lo ha hecho Marcos García ampliamente sobre la cronología y los datos de la de las representaciones de manos de la Cobra del travieso obviamente yo he participado en la toma de muestras que se han hecho en la Cobra del travieso poco más puedo decir creo que son datos que son absolutamente coherentes que se han hecho con una rigurosidad y una metodología que tiene poco que discutir y que lo que se ha comentado son datos numéricos no obstante con esto quiero terminar no quiero extenderme más con ánimo de poder seguir avanzando y de poder seguir conociendo y aportar nuevos datos a un debate científico que está completamente abierto que está que necesita de nuevos datos que necesita de aportes de 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 nuevas evidencias en ese ánimo de tratar de 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 aportar nuevas evidencias estamos trabajando ahora con con este nuevo proyecto que que lleva por nombre de Fersar también marcado en una convocatoria en Terrer donde está colaborando un gran número de entidades y que no solamente se soporta en la Cobra del travieso sino que tenemos la fortuna de contar con la colaboración de de los compañeros del Museo de Altamira de la Cobra de Altamira y de la Cobra Descural a través de la Decisión Regional de Cultura de la Lentello cuyo objetivo básicamente se centra en aspectos de identificación nuevamente de pigmentos de caracterización de pigmentos de obtener unas nuevas dataciones de de las coladas utilizando técnicas de datación cruzada cargono 14 cero anulatorio y se está dividiendo además las muestras recogidas entre dos laboratorios diferentes un laboratorio europeo y otro laboratorio oriental en concreto el de la Universidad Normal de Nanjing en China para tratar de obtener resultados de dos laboratorios diferentes y así sigo cruzando datos entre técnicas de datación no obstante también se ha hecho otra nueva recogida de de serie de uranio por el equipo de Arister Pais y esperemos que en un futuro pronto más pronto que tarde podamos juntar y podamos tener todos esos resultados de manera conjunta para poder contrastar los resultados que cada uno de estos laboratorios nos van a aportar esto se ha hecho también en la cueva de Escurral y hemos tenido también la fortuna con como ya os he dicho con la colaboración del Museo de Altamira y también se han hecho estos mismos procesos de análisis en la cueva de Altamira y el último tipo de análisis que se está realizando es la determinación por el Instituto Más Plan de Evolución Humana de la posibilidad de encontrar restos de ADN de secuenciar ADN a partir del pigmento que fue utilizado en las representaciones paredales en concreto no a mí me toca más directamente estamos tratando de documentar de obtener restos de ADN en las alos soplados del pigmento rojo de las manos partiendo del concepto o partiendo de la idea de que en algún momento ese pigmento debía estar metido en la boca de la persona que lo sopló y por tanto puede o es factible que queden restos de ADN en el pigmento y un poco este es el recorrido de estos últimos 20 años de trabajo de investigación en el arte paralítico de Extremadura y hasta aquí la exposición muchísimas gracias a todos por haber tenido por haberme dado la oportunidad de participar en este encuentro y quedo a disposición por si alguien tiene alguna pregunta para aclarar algún tipo de cuestión relacionada con la exposición muchísimas gracias gracias